Probablemente hubiera estado preso, porque yo sí dije bien claro, se lo dije a los militares que nos tenían allí en los camelitos de Calde Vila, que no iba a darle palos a nadie. Y nos decían, ustedes van a ver y decidirán lo que pasa. Pero todos los que estábamos allí conseguíamos en ese punto, en que nadie le iba a dar palos a la gente del mismo pueblo. El mismo 11 de julio aparecieron en mi casa 12 mujeres con una citación de, como yo pasé el servicio militar activo, y ante los ojos de los militares, yo soy una persona perfectamente saludable. Ellos aparecieron con una citación y yo estaba en mi cuarto. Entonces la situación era que supuestamente teníamos que ir al punto ese militar, a la zona militar que me toca, a hacer una aparición que no era nada, que era algo de rutina, porque el país estaba en una situación, pero simplemente lo que íbamos a hacer es ir ahí, estar un rato y regresar. Me presenté allí y ahí nos mandaron para la Antillana de Acero, que está ahí en Vento. Y ahí estuvimos tirados. Nos cogieron los nombres, los apellidos con el carnet de identidad. Y nada, nos montaron en un camión y nos llevaron para los Cameritos de Caldevila. Esa fue onda, creo que dos de la mañana que llegamos allí. Allí hubo un poquito de conexión, un pequeño poquito de conexión cuando llegamos y nos enteramos de más menos por lo que estaba pasando por ahí. Y entonces nos subieron a un camión sin distanciamiento, sin una comodidad, porque era un camión, con la que íbamos todos en la parte de atrás, sentados arriba de unas tablas que estaban bien sucias. Y cuando llegamos allí, de allí nos estuvieron un rato tirados ahí en la grada. No nos decían nada y nos subieron a un abel. En la abel que nos dieron un colchón, una sábana, una funda y creo con jabón. No recuerdo decir más algo más. Hasta el otro día, que fue que nos dijeron para los que estábamos allí, que lo que íbamos a hacer era, en caso de que fuera necesario, salir a defender la tranquilidad. O sea, a dar golpes al mismo pueblo al que pertenecemos. El pueblo estaba sin nada, mírenlo con las manos arriba y ellos con palos. Y entonces, en contra de nuestra voluntad, nos estuvieron allí. Protestamos un poco, pero nos dijeron que era mejor que nos caéramos en la boca o después podían haber represalias mayores, como meternos presos. ¿Entiendes? Era lo que más nos decían, que nos iban a meter presos, o que podríamos tener problemas en nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Nadie quería salir a combatir al pueblo. Una por la seguridad personal y otra porque no es mi trabajo. Y la otra porque no estoy a favor de lo que me están obligando a hacer. Entonces, estaban obligando a las personas a hacer algo en contra de su voluntad, independientemente de que estuvieran a favor o no del movimiento que se estaba formando en Cuba. Estaban haciendo algo en contra de su voluntad. Bueno, con respecto al tema de la violencia, de ambas partes yo lo veo mal. Porque yo creo que para buscar algún cambio no debe existir violencia. Se golpeó gente que sí estaba vandalizando. Se golpeó gente que sí estaba siendo agresiva con respecto a la policía. Pero también fueron abusadores la gente de la policía porque hubo muchas personas que no estaban haciendo las cosas como estaban haciendo los otros y los trataron igual. Fue arbitrario. Todo fue arbitrario. El resultado de eso, de ese día que me fueron a recoger a mi casa, lo que hice fue mudarme a casa de un amigo en el centro de Obama, con el que estuve viviendo hasta que me fui de Cuba, ahí en su casa, para que nadie supiera dónde yo estaba en mi barrio, porque sabes que están las personas de vigilancia, etcétera, etcétera. Y yo no quería volver a ser tomado a encontrar mi voluntad y llevado para un lugar para ser parte de un proceso de que yo no estaba de acuerdo, que es defender la dictadura. Y fue chocante y triste. Me dio mucha tristeza ver que las personas fueran maltratadas por simplemente reclamar vivir decentemente, cosa que no se puede hacer en ese país.